¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo una nueva sección en el canal de Nunca Vendas Este Artículo O algo así chicos, algo así le voy a poner Y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre los artículos que si tú vendiste, te vas a lamentar por haberlos vendido Sea porque se volvieron más exclusivos, sea porque se volvieron más... Porque se actualizaron y metieron cosas nuevas Y se van a quedar muy impresionados con todo lo que vamos a traer el día de hoy Así que pues nada chicos, muchas gracias por estar viendo este video Espero y les guste mucho Y además gente, todos los que estén viendo este video ahorita mismo, que no se les olvide dejar su like Si tú dejas tu like y te vas a los comentarios y pones un comentario El signo de más y tu nombre de Roblox Yo agarraré ese nombre y les voy a mandar Robux Así que pues nada chicos, obviamente tienes que estar en mi grupo de Roblox Android Facito Followers En donde hay 724 mil miembros Tenemos una tienda muy amplia Gracias a la venta de Robux, yo consigo Robux en esta tienda Y pues eso los regalo Así que si tú quieres ganar Robux, quieres ganar 100 de Robux Por simplemente participar ahí Pues, que no se... Miren, no está en mi grupo Como les digo, métanse en mi grupo Calvo, ya vas a ganar bro Te quedaste calvo de la emoción Así que vamos a mandarle Robux a este El siguiente comentario Como les digo, así les mandaré a todos Solamente tienes que dejar tu like Recuerden de que si ustedes dejan su like Obviamente su comentario Lo recomienda más YouTube Y aparece más arriba Porque son suscriptores Muchos me dicen de que no ganan los Robux Que está pasando Pues es porque no dejan su like Solamente dejan su comentario Y si no dejan su like Roblox no recomienda tanto tu comentario Ya que, como ya saben Siempre a la vista de YouTuber Le ponen los suscriptores más fieles Para que se motive y siga subiendo videos En este caso, si tú no dejas tu like Si no te has suscrito Si no tienes las notificaciones activas Pues tu comentario Se comparte menos Que el comentario De una persona que se apoya Así que te recomiendo De que dejes tu like ahorita mismo Y agregues tu comentario Y verás que vas a ganar Robux Pero no me enrollo más Y comenzamos con este video Y bueno gente Para esto nos vamos a meter A nuestra tienda Nuestro avatar En este caso A meternos en nuestro avatar Y meterte en sombreros Vas a encontrar todas las cosas La mayoría Conseguidas por promo code Como ustedes ya saben El hiper corazón Lo hemos conseguido Por promo code Como pueden ver Estos ítems ya no están a la venta Y Android Y muchos de ustedes me van a preguntar ¿Cuál es el ítem Que no debería de haber vendido O no lo debería de haber eliminado? Porque mucha gente lo eliminó Sí gente Hay gente que lo eliminó Sí O sea Hay gente que lo eliminó Porque dijeron Es algo que lo trae todo el mundo Mejor lo elimino No quiero tener algo Que todo el mundo tiene Pues se llevaron Una gran sorpresa Al ver gente De que ustedes ya saben Que regalaron esta chistera De palomitas En un promo code La regalaron Al igual también Habían regalado Han regalado varias chisteras Entre una de ellas La chistera metálica Esta chistera Como de De cerrajero Han regalado Bastantes chisteras Gente Las cuales están Bastante épicas Pero 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 pasó algo Muy diferente Con la chistera Metálica Para la gente Que ustedes saben Esto pasó también Con uno de los pelos De Roblox Ahorita les voy a decir Cuál Pero Si tú te metes A la chistera metálica Vas a encontrar Con que esta vale 800 Robux Y esta la conseguimos Gracias a un promo code ¿Qué pasó ahí Android? Pues sí Es un promo code Que después el ítem Valió Robux Es algo bastante loco Gente Esta chistera Se consiguió Gracias a un promo code Como pueden ver aquí Busqué chistera metálica Promo code Y aquí rápidamente Cómo conseguir La chistera metálica Todos estaban subiéndose Promo code Acá hay fotos Como pueden ver Incluso aquí Como pueden ver Promo code Y ahí está Una chistera La de palomitas Y acá también La chistera Pero metálica Sí gente Esto se consiguió Gracias a un promo code Promo code Que después valió Robux Algo similar pasó Chicos Con una Con un pelo de Roblox Les mencionaba Si ustedes se meten a pelos Pues entre todos los que tienen Seguramente tengan uno El cual Todos le llaman Pelotocino Este pelotocino Gente En ocasiones Se ha puesto Que ha valido Robux Ha valido hasta 20 Robux La verdad es que Se me hace algo bastante raro Ya que Roblox decide Mejor regalarlo Y después venderlo La verdad es que Hay muchos memes Sobre este pelo Como pueden ver El pelotocino Si tú buscas pelotocino Pues salen muchos videos Que se han hecho Sobre este Este gran pelo Y pues Aquí podemos ver Uno muy parecido Pelo castaño Estiloso Si tú te metes Cuesta 85 Robux Pero también O sea Si tú Te vas a la tienda de avatares Te vas a Pelo A ver Vamos a darle A ropa de equipamiento Partes del cuerpo Cabeza Cara A ver Accesorios Pelo Y aquí Le pones De menor precio Pues aquí te va a salir El gran pelotocino Como pueden ver Hay unos pelos Como este pelo castaño Que son muy similares A otros Que también valen Robux Incluso como les digo El pelotocino Se ha vuelto Algo bastante loco Ya que pues En ocasiones Se mencionaba En la comunidad de Roblox Que lo iban a eliminar Así que chicos Vayan Corran a canjearlo Porque seguramente No va a tardar mucho Para que Para que Roblox Decía No pues este Ahora va a ser historia Este ya no Nadie lo va a tener Y pues lo van a quitar Pero bueno Dice El pelo De colega triunfa Madre mía Incluso Roblox Hasta hace chistacos De ese pelo Pero bueno Un pelo que Segura Un pelo que lo queremos Todos Se nos hace bastante épico Y pues Nunca pasa de moda En este video Nos dimos cuenta Que en Roblox Hay ocasiones Que regala cosas Y después las pone Con un precio Pues 800 Robux O sea Vale Bastante Robux Si a ti te gustaría Saber Todos los promo codes Que están ahorita mismo Activos Para canjearlos Te recomiendo Que vayas a la descripción Del video Te pondré Un link Que diga Promo codes Aquí Igual también Te lo dejaré En los comentarios Fijado ahí Te voy a mandar Esta página Donde estarán Los promo codes De junio 2020 Para que los vayas Y los cheques Si tu es el caso Que no has canjeado Si es el caso Que no has canjeado Todos los nuevos Todos los promo codes Que han salido Y pues obviamente Esta página Cada vez que sale Un nuevo promo code Ahí lo están subiendo Así que pues te recomiendo Dale un vistazo Porque pues no sé Cuando estés viendo Este video Y posiblemente Hayan salido Nuevos promo codes En Roblox Y pues sin nada más Que decir chicos Link en la descripción Me despido Nos vemos Hasta la próxima Chaíto ¡Suscríbete!